¿Qué es el salario mínimo? Primas, súmele contribuciones a la pensión de jubilación, súmele y súmele y súmele. Y eso llega no a un millón trescientos siete mil pesos que sería con el transporte incluido, sino a un millón ochocientos mil pesos. Es el costo de un salario mínimo. El trabajador lo recibe directa o indirectamente, de una vez o a través de erogaciones que tiene que hacer en su nombre y por su cuenta el empleador. En todo caso son un millón diez ochocientos mil pesos. Un millón ochocientos mil pesos. Vale un puesto de trabajo formal en Colombia. A eso queda después de este aumento del 16%. Aumento enorme. El aumento debió de ser del 4 o del 5% si se hubiera mantenido el ritmo normal de la inflación. Pero como aparecieron los muchachitos de primera línea, como bloquearon las carreteras, como incendiaron los camiones, como sitiaron por tierra, mar y aire a Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico y en todas partes. Como hicieron todo eso, entonces lo que tenemos es una inflación no del 4 o del 5, sino una inflación del 12% y la noche que llega, porque no tenemos los datos de diciembre, esto puede ir al 13 al 14% anual de inflación, que será la que tendremos que manejar. Por cuenta de estos muchachitos a los que se les va a regalar la libertad, después de haber cometido toda clase de desafueros, de haber ejercido todo tipo de violencias, de haber cometido todos los delitos, de haber sido capturados y juzgados por los jueces, se les dará la paz. Pero a cien mil. ¿A cuáles cien mil? ¿A cuáles cien mil? Les va a tocar un millón de pesos mensuales que les va a regalar Gustavo Petro, tan generoso, tan amplio Gustavo Petro, regalando un millón de pesos mensuales a cien mil jóvenes que desde luego serán seleccionados por Gustavo Petro y por sus amigos, que desde luego serán los amigos de los amigos y de Gustavo Petro, porque hay mucho más de cien mil jóvenes que tengan entre 18, 16 y 24 años. Entonces, ¿cuáles serán los jóvenes favorecidos? Imagínense ustedes. ¿Queda alguna duda? Claro que al presidente Petro y su ministra de Trabajo no les importan los efectos de su populismo salarial. ¿Cuál será la inflación? La inflación se disparará, como se le advirtió a Duque, en 2021, con su reajuste del 10%. Hoy pagamos todos, todos en Colombia, los que tienen empleo formal y los que no. Ese incremento de precios en gran medida ha impulsado por un aumento desatinado del salario mínimo. Y se destruye empleo. Se destruye mucho empleo y lo ha dicho el Banco de la República, no lo dice Gómez. Ocampo ahí sí ya no es tan académico, cuando le conviene firmarle al presidente este estrambótico incremento. La realidad es que va a sufrir el pueblo colombiano y, sobre todo, va a perderse empleo formal, va a aumentar la informalidad. Petro tampoco se preocupa por eso. Piensa reemplazar los empleos que se pierdan por cohortes de jóvenes adictos. Aquellos nuevos gestores de paz que gestionarán la paz y la convivencia quemando buses, entrabando el tráfico, limitando los derechos de los ciudadanos y agrediendo ferozmente a nuestra policía en defensa de cualquier cosa. Como ya lo vemos ahora en Perú, de cualquier desafuero constitucional que cometa el gobierno. Para eso hay que tenernos en nómina y ese es el empleo que Petro sí quiere. Mientras tanto, los colombianos trabajadores, quienes cuidamos de nuestras familias, quienes luchamos por tener una propiedad, quienes tenemos que enfrentarnos a un presupuesto escaso para atender las necesidades de nuestras familias, sufriremos el embate de la inflación. No más populismo, Petro. O asuma la responsabilidad que le cabe en el derrumbe de la economía nacional. Estuvo bien el acuerdo que se logró entre empresarios y sindicalistas y el gobierno para un aumento del salario mínimo en el 16%, lo que no es una buena noticia, con una inflación de más del 12% anual. Un golpe del 16% que implica que un trabajador, lo que cuesta, realmente lo que cuesta para un empleador formal es un millón ochocientos mil pesos. Con las primas, con las pensiones, con todos los gastos anejos a un contrato laboral es un millón ochocientos mil pesos. La pregunta es cuánta gente va a ser capaz de pagar estos salarios, cuántos empleos se van a perder y cuál va a ser el impulso inflacionario que va a tener un aumento de esta clase que empieza a regir el próximo primero de enero. Es decir, ya. Paloma Valencia hizo un excelente resumen de lo que fue el Congreso en esta primera legislatura, contando de realidades y de gastos y de hechos que son absolutamente dramáticos. La jurisdicción agraria, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Gire, gire, ponga más jueces y ponga más cortes supremas y ponga más vehículos blindados y ponga más magistrados de tribunal. L, con la jurisdicción agraria. Eso lo mencionó Paloma, como mencionó otros temas muy preocupantes para la economía del país, lo que se desprende de este periodo de decisiones. Los cien mil amigos de Gustavo Petro que costarán un millón de pesos mensuales. Un millón, un billón cien mil pesos, pues realmente cien mil, un billón de pesos, es un billón doscientos mil millones de pesos lo que cuesta realmente. ¿De dónde va a salir el dinero? A Petro no le importa. No le importa. Le tiene sin cuidado. El hecho es tener cien mil pagos que no hagan absolutamente nada, pero recibiendo una plata y listos para enfrentar lo que haya que enfrentar y para apoyar a Petro, el que le regala un millón de pesos al mes por no hacer nada. Es muy su amigo. No cabe duda ninguna con el dinero. Los Estados Unidos estarán entrando esta semana que pasó, dos mil cuatro. Lo que se viene es una afluencia de diez mil personas por día a los estados. ¿Procedentes de dónde? De Nicaragua, de Venezuela, de los países fallidos, de los países manejados por sistemas comunistas que no producen sino hambre y miseria y que empujan a la gente a correr todos los riesgos, a soportar todos los trabajos, a enfrentar todos los peligros con tal de salir del infierno en que están viviendo, especialmente de Nicaragua, especialmente de Venezuela, y muy pronto será que otros tenga de su... Fue declarada culpable la ex tesorera de Hugo Chávez, pues que no era una mujer muy versada en estos asuntos, sino que venía del servicio directo de Hugo Chávez y la nombró tesorera de Venezuela y robó, y robó, y robó. Fue declarada culpable por un jurado en Panamá. Fueron capturados 27 por pertenecer al Tlander. Ojalá sea lo que vale una taza de café en Catar. Una bella periodista colombiana desprevenidamente pidió una taza de café en Catar y le costó más de 100.000 pesos colombianos. No estoy equivocando la cifra. Más de 100.000 pesos colombianos por una taza de café. Dios, compras de pánico en China. ¿Qué son las compras de pánico? Las compras que se hacen desordenadamente. La gente sale a comprar cualquier cosa, de cualquier manera, porque teme el desabastecimiento, teme el encierro. Los chinos están temiendo la prolongación de las medidas restrictivas de la libertad con tal de conseguir el COVID cero. Bueno, ¿y lo que es ser pobre en Catar? En Catar, Dios mío, con una población tan pequeña, tiene un PIB, un Producto Interno Bruto que vale 180.000 millones de dólares. La pobreza, la opulencia, la riqueza, pero al mismo tiempo pobreza, por ejemplo, para los que contribuyeron con su trabajo y con su esfuerzo a crear estos escenarios para el Campeonato Mundial de Fútbol. Las contradicciones del mundo. La mayor riqueza, la pobreza. Son las antítesis en las que se mueve la humanidad y de las que estamos hablando con ustedes. Terminamos hoy el proceso de concertación de salario mínimo dentro del cual podemos contarle al país que hemos logrado un acuerdo y hemos logrado tener una cifra de consenso entre trabajadores, gobierno nacional y empleadores. Celebramos la posición de la mesa al aceptar la propuesta nuestra en términos de poder construir conjuntamente una cifra que tuviera en cuenta todos los factores. Tuviera en cuenta el hecho de que tenemos una infracción que sin duda alguna es la más alta durante mucho tiempo en Colombia, que esto ha producido un efecto importante en términos del poder adquisitivo de los hogares colombianos, que tenemos un reto muy importante en términos de empleo y tenemos un reto muy importante en términos de actividad económica para el año 2023 y en que tenemos la posibilidad entre todos de producir los mejores resultados para la economía colombiana. Esa es una muy buena noticia. Los empleadores, los representantes de los empleadores y de las empresas de Colombia nos sentimos inmensamente satisfechos de haber podido ser parte de este esfuerzo conjunto que es un esfuerzo de toda la sociedad, un esfuerzo de muchos sectores de la sociedad por atender una de las variables más importantes de la economía colombiana en un momento muy sensible para los hogares y para los trabajadores de nuestra nación.